A despertarme diciéndome, es mi cumpleaños Sí, es mi cumpleaños hoy Cumpleaños, Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Sanita Cumpleaños, Feliz Mami, pero quiero ir a la juguetería Del centro comercial Sí, mi amor, vamos a ir Sí, pero después de la escuela Claro, vamos a cambiarnos que tenemos que ir a la escuelita, ¿sí? Sí Hola Hoy, hoy, hoy cumplo cuatro años Es que estoy saludando a mi abuelito desde el cielo Como siempre me dice mi mami Ay, tan bella No sé por qué dijo eso porque no, o sea, hoy en todo el día Pero desde que nos despertamos Estamos tempranito todavía, apenas vamos a la escuela Pero no sé por qué dijo eso si no le he recordado hoy eso Lo que pasa es que, bueno, esa es otra historia Es una triste historia de mi vida, de nuestras vidas Que mi papá, el abuelito de las niñas Hoy cumple años de haber fallecido Tal vez en otra oportunidad, en otro video, les cuente esa historia Con bastante frío, súbete un poquito más Ay, la mano la tengo controlada, no le puedo ni agarrar Una amiguita de Vicky que está felicitando a Alba Felicidad a Jennifer Felicidades, Alma Estamos llegando a la escuela Aquí va mi cumpleañera Corre, Alma, corre, que llegas tarde, corre Que tengas un lindo día, Dios te bendiga Besito Vamos Alma Chao, mi amor Alma Mira, Alma Alma Dame un besito Dios te bendiga Mira la bendición Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dios te bendiga Te amo Pasa un lindo día Oigan, disculpen mi cara de recién levantada Pero es que bueno, en la mañana no da mucho tiempo de hacer muchas cosas por esto Qué alivio es entrar a un lugar que tenga calefacción Mami, es que, ¿por qué me trajiste la avocado? ¿Cuál, mi amor? No me la comí porque comí mozartas y humo Sí, es verdad, mi vida Esta es la corona que te dije que me la iban a hacer Ay, 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 ay Por tu cumple, mi amor ¿Qué? Por tu cumple Sí Muy bella A verla Mira, dice Alma Sí Y cuéntame, ¿qué te hicieron tus cumpleañeras? ¿Te cantaron cumpleaños? Sí Porque yo agarré la tarta, pero sentí que se me iba a caer Ay, y con tu velita que te traje también cantaste ¿Soplaste la velita? Sí, pero me la dieron a mí O sea, me la metió en la mochila Ya vamos a ver Claro, tu velita Miren, chicos ¿Esa fue tu velita? Sí, es muy linda ¿Y le soplaste? Sí ¿Y qué pediste de deseo? Eh, nada ¿Por qué nada? Debiste haber pedido un deseo Bueno, hoy pedimos en la tarta que te cantemos en la casa ¿Sí? Cuatro almas Cumbre año feliz Cuatro Bendito a esa muñeca hermosa Cumplea muchos años más Dios me la bendiga, bendita Háblale a tus familiares Hola Vinimos a comprarle el regalo a la princesa cumpleañera Miren qué guapa Ella está tan emocionada, ni siquiera Mi amor, eso es más grande que tú Le traje una diadema para colocarle y no quiso porque ella está enamorada de su corona ¿Cierto, Alma? Sí Mira, tu banda, tu banda de cumpleaños, ¿dónde está? ¿Cuál banda? La que tenías de cumpleaños Tu banda Ay, la encontraste, mi amor Ay, qué bonito Ya me la puse Y dice feliz cumpleaños Y es muy bonita Vamos a ver Ajá, muéstrale a los chicos los juguetes que quieres A ver Vamos a ver los juguetes que quieres, muéstrales ¿No sabes por dónde empezar? Quiero 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 El Sayana que tiene juguetes que es de mejores juguetes Bueno, es que me gusta todo Y también quiero esta casa También quiero esta casa para que yo entre adentro Cuarta, recuerda Y también quiero ¿Sabes lo que quiero? Mira, mira Mira, mira 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 También quiero Esto Los perritos Y con su Y con su camita También quiero Esto Que es muy chulo Quiero que me compren conmigo Genial lo he pasado Me gusta el día de hoy Si tiene plástico Si tiene Guau Un regalo de su padrino Agullo, saludo para el canal Mira Y es de plástico ¿Pero te gusta? Si ¿Te gustó? Si Estamos viendo este patinete para comprarle Porque ya Bueno, cuando estuvimos en Decathlon Le gustó los patinetes Dale mi amor A ver Ay, ay, ay Dale Almi Tú puedes Dale ¿Qué tal? ¿Si te gusta? Si Solo tienes que aprender a tener equilibrio Alma Es que el otro que ya se había probado Era de dos rueditas En la parte de atrás Queríamos comprarle el monopatín Alma Pero es que el que hay de dos rueditas Ella dice que le gusta Pero que se cae Entonces no va a usarlo Entonces no No veo que vaya a ser un regalo Que vaya a ser útil Porque yo la conozco Entonces va a decir No, que me caigo Que yo quería de tres rueditas Y los que hay de tres rueditas Son muy masculinos Hay unos de Si, son puros de los vengadores Miren, allá arriba Esa cajita que pusimos ahí morada Es la que ella se estaba probando ahorita Están todos estos que son de varones Todos estos que son masculinos, masculinos Están estos acá que son de los vengadores Están O sea, todos los que hay Y este que está aquí Es el único que hay de niña Pero es de 18 meses Entonces, bueno Estamos en el dilema Jacinto quería comprarle también Estos patines O sea Yo dije, bueno Y si le compramos unos patines Estos patines así Para niños pequeños Pero imagínate Él dice No, si esa muchacha es así tremenda Sin patines Imagínate con patines Acompáñenme a la casa de mi hermana Que es su castillo favorito Es tu hermana Es tu hermana Esa dice mi hermana Elsa Hola hermanita Pero ya Alma se decidió por sus regalos Cuéntale a los chicos lo que escogiste Escogí esto que lo tiene mi mamá No, eso no lo escogiste tú Eso te lo regalaron Me lo regaló Bajuyé Sí ¿Y tú qué escogiste? A ver Y yo escogí esta pizarra que me la escogió Vicky Y esto Yo no la escogí ¿Qué tú me la escogí? Yo te pregunté ¿Te gusta esta? Sí Es una pizarra magnética Yo la escogí Y esto también la escogí Pero no tiene cosas A ver ¿Qué es una Rarity? Una Rarity ¿De Equestria Girls? Es de la misma muñequita que compró Vicky ¿Te acuerdas? Sí Que Vicky escogió en su cumple Diciendo Diciendo Que yo quiero una muñeca como la que tenía Vicky Y bueno La tiene varias cosas Así que no se puede quejar Adultos hacemos salud 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 Con tinta de verano Y que tinta de otoño dicen Salud chicos A tu salud mi amor A tu salud mi amor ¡Aquí está! La comidita de jacito Y me trajo mi ensaladita Y pastita Una lasaña Que está increíble De pollo Este canelón Canelón Y voy conmigo Gordita ¿Cómo le has pasado? Bien Y yo quiero abrir Mis regalos Tienes tres regalos Hasta ahora Marry Sí Pero en cumpleaños de Vicky No tenía tres regalos Tenía uno Claro Ahorita estaba pensando Que Hace seis años exactamente Yo pensé que Todos los 29 Iba a ser un día triste Para mí Pero Esta niña vino Para alegrar nuestras vidas Y para recordarnos Que tenemos Muchos, muchos motivos Para sonreír ¿Cierto Gordon? Sí Te amo Gracias por llegar a mi vida Mi amor ¡Al parque! Tengo que ir al parque Rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué vamos a hacer ahora Alma? ¡Que estén feliz cumpleaños! ¿Y dónde está tu tanda? Aquí Miren qué bonita Uy, qué hermosa Con esa florecita ¿Y dónde está tu vuela de cumpleaños? La de la mochila La de la mochila Sí Pues, adivina Adivina lo que tengo aquí La vuela Cumpleaños feliz Te deseamos Te ha salido una ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Almita! ¡Cumpleaños! ¡Almita! ¡Almita! ¡Y ruego a Dios por que pases un cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, Almita! ¡Cumpleaños feliz! Vale Espérate Voy a pedir primero tu deseo, Alma Ok Pero en la mente A ver, cierra tus ojitos y pide un deseo con todo tu corazón Pido que todo se vea realidad Y que todo sepa normal y que todo esté lindo ¡Ay, mi vida! ¡Amén! Que se hagan en realidad todos tus deseos y todos tus sueños A ver, vamos a soplar la velita a la cuenta de... De nada ¡A la cuenta de cero! ¡Sí! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Ay! 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 Es mi vida de mi vida ¡Qué?! ¡Es mi vida de mi vida! Es mi vida de mi vida ¿Qué dijiste? Es mi vida de mi vida Es mi vida de mi vida Es el mejor día de mi vida Adiós, chicos Voy a dormir ¿Cómo se dice Alma? Gracias Mira aquí ve Hazla así Chocotú No puede ser Muchacha Wow Quiero ponerle una pegada Chicos os voy a enseñar Os voy a abrir todos mis regalos Con ustedes Y también voy a enseñar mis regalos Venga vamos a probar Chicos miren que voy a ir Vamos amigos Abramos Ahora voy a abrir el tercer regalo Es que es Que me encanta Que me encanta Que me encanta Miren está vendiendo una bolita mágica Que yo quería Que yo se lo dije a mi mamá Y también Que me encanta Que yo tenía un tenedor También trae esto Amiga Miren Miren Miren